Muestra que quienes estaban ahora, por ejemplo, financiaron la campaña en contra de Rocío Nale, los que estaban antes, con mucho dinero para los medios de información nacional, periódicos nacionales. Me da pena decir de televisoras que hacían reportajes especiales pagados en contra de Rocío Nale. Y miren, ¿por qué no pones otra vez cuánto fue el resultado en Veracruz? El Reforma, el Universal, Televisa. En el caso de Veracruz, ¿dónde está Veracruz?, 66 contra 23. Y ustedes pueden hacer la investigación de cómo en los medios nacionales, en la mayoría de los medios nacionales, decían que en Veracruz iba a perder Rocío Nale. O sea, no hay que padecer de amnesia, se acaba de suceder esto y por qué crearon todo este ambiente, o cómo lo crearon, con dinero. Así es. Entonces, no debe de haber compra de lealtades. El periodismo tiene que estar lo más cercano posible al pueblo y lo más distante que se pueda al poder económico y político. Ese es el buen periodismo.